Tenemos periódicamente que rendir informe al Congreso y ahí viene de manera detallada, muy clara, cuáles son los municipios que están pendientes. Le digo esto y no porque no quiera mencionar algunos, solamente que son tantos, que integramos más de 700 expedientes a la fecha. ¿Hay algún número prelimina de cuántos municipios podrían tener irregularidades? Bueno, quizá dentro de ese número habría que separar cuáles son los que pueden acreditar por un documento que les falta o porque haya señalamientos de alguna irregularidad. En principio les puedo decir que tenemos identificados así claramente al menos más de 25 expedientes en los que hubo un manejo irregular de la documentación que fue presentada y que ya he mencionado en otros casos, que se trata de documentación falsa. Esto ya fue acreditado en su momento con la autoridad correspondiente y nos han dado los elementos para acudir a la Fiscalía. Digo, esto pues lo detectamos a partir del año pasado y hemos estado presentando las denuncias correspondientes, pero ha significado también que las instancias emisoras de esos documentos hayan tomado también las acciones para evitar que esto esté ocurriendo. El órgano de fiscalización va a actuar en la medida en que ahora que se conozcan los resultados, pues tendrá también que presentar las denuncias correspondientes por los daños que se hicieron al erario público. ¿Y estas denuncias van avanzando o hay un retraso en la aplicación de la justicia? Pues nosotros hemos estado en comunicación constante con la Fiscalía de Anticorrupción, la de servidores públicos. Hemos estado muy pendientes y hemos estado enviando documentación, la que se requiere para integrar los expedientes. No sabemos todavía, hay algunos casos en los que nos han dicho está por judicializarse, o sea, puede haber ya órdenes de aprehensión en cualquier momento, pero ya esa parte ya no nos corresponde como órfis. ¿Sería alguna cuestión como Tito Delfín, o sea, otros exalcaldes más que pudieran ir? Otros exalcaldes, sí, digo, ese nombre no es, o sea, no me representa, pero, este, algo, pero sí hay muchos otros casos en los que sabemos que los expedientes ya pueden estar judicializados. ¿Cuántos podrían ser? Pues eso le correspondería decir a la Fiscalía.